Y son todavía las secuelas del temblor y todo lo que estamos viviendo, además de lo de la pandemia, pues todo esto y hay que mantenerse actualizados y es lo que están haciendo en Oaxaca, en la Ciudad de México. Es correcto y de buen humor también hay que mantenernos a pesar de todo. A pesar de todo y el que ya se volvió tendencia la noche de ayer fue J Balvin durante una entrevista que le realizaron con motivo de los premios Billboard y en la que tuvieron presentes los integrantes del grupo Black Eyed Peas y Maluma Baby. La conductora les cuestionó a Will.i.am con qué artista había sido más flexible a lo que respondió, fui más flexible con Shakira, desatando la risa de J Balvin. Y por su parte Maluma le dijo que no era gracioso comentar eso, porque lo que J Balvin dijo que nunca había trabajado con la colombiana, pero se suponía que era así. Cuando Will.i.am retomó la palabra dijo he aprendido mucho de Shakira por su manera de trabajar, es muy profesional, ella sabe cada aspecto de una canción, me ayuda a mejorar la letra, el sonido y el ritmo. Y de nueva cuenta Balvin rió, dijo que, riendo perdón, dijo que entonces ella los regresaba al paso uno, lo que ocasionó que todos los artistas conectados mostraron una cara de desaprobación. O sea, se hace que zafarracho. Inmediatamente los cibernautas, pues ya saben, promovieron el hashtag J Balvin, it's over party, para pedir que no se escuche más las canciones del cantante a quienes consideraron misógino. Pero no entendí, ¿tú sí? Sí, muchísimo, pero pues es una cuestión que básicamente sucede, ¿no? O sea, pero lo que pasó es que no quedó tan claro si lo estaba diciendo irónicamente. Irónicamente, obviamente. Exactamente. Entonces dicen que no les gusta que hablara mal de Shakira o que se expresara así, entonces la gente empezó a atacarlo y se hizo ahí. Pero al que atacaron fue a J Balvin. La de Bambaramba. Oye, pero Bambaramba, pero es que aparte hay una cosa que es un hecho, la ironía y el sarcasmo no funcionan en Twitter. O sea, la gente le cuesta mucho trabajo y entonces, ¡ay, esto lo atacó! Pero ya sé, pero hasta aquí también de repente cuando somos irónicas así es como de, ¡ay, se lo dijiste en serio! No, 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 no es fácil. Y en Twitter, muchísimo menos. Exactamente. No es fácil trabajar con mujeres tan irónicas como ustedes. ¡Ay, qué irónica! Y los rumores entre el divorcio de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez continúan. La hija de Jenny Rivera dio de qué hablar en las redes sociales al confesar que ella ya decidió congelar sus óvulos. Vamos a ver eso. 99.99% sure that you're going to have a baby with someone, you freeze your eggs. Right. If you are 100% sure that you're going to have a kid with someone, then you make the embryo. The embryo. You can always make the embryo later. Okay, perfect. So I think that's going to be a better option for me, just for the time being, because I don't know, you know? Pues sí. Híjole, bueno, pues la respuesta de la Chiquis al asegurar que no está segura de querer un embarazo y es mejor solo congelar sus óvulos que, bueno, lo que acrecentó la ola de rumores asegurando que la pareja ya decidió comenzar con los trámites del divorcio. O sea, aquí la cosa es, congeló óvulos para después, a lo mejor, hacer esta, exactamente, o ya un embrión, eso quiere decir que ya está fecundado el óvulo y así lo congelan. Sí, claro, claro. Entonces aquí dijo, no, mejor los óvulos. Oye, pero a ver, aquí la cosa es, pocas cosas más íntimas en la vida que los ovarios de una mujer y su deseo de vaya a ser mamá o no, ¿esta mujer no tiene ningún talento? Sí, sí tiene talento, sí tiene talento, claro que sí. Congela frutas y verduras. O sea, lo que digo es, o sea, por ejemplo, su hermana es la que se murió, ella supongo que tenía, su mamá, supongo que tenía mucho talento porque todo el mundo la conocía y no creo que ella estuviera hablando de sus óvulos congelados y el pantallero, ¿sí? Hablan, mira, te voy a decir, hablan de todo, hay gente que habla de todo. Sí, queremos que nos cuentes de tus óvulos. Sácate, yo creo que ya no tengo. ¿De tu sacate? No, de tu sacate, no, espero que ya no tengas. A ver, ¿por qué no me ayudas, compañera, si eres solidaria, con la siguiente nota? Porque yo no la entiendo tampoco. Pati, Navidad, ¿no sabes? Digo, aunque estemos en junio. Sí, sé quién es Pati Navidad. Ahí está, entonces aviéntate. ¿Vas? Venga. Bueno, regresa recargada. ¿De dónde? ¿En dónde? A las redes sociales. Ándale, Mariana. Y entonces publicó una serie de mensajes en Twitter en las que advierte que si el sismo pasado del pasado lunes espantó a la gente, dice que viene lo peor. Sismo, hashtag sismo y lo que viene es mucho peor, una hecatombe, qué bonita palabra, que nos pondrá de rodillas a todos por miedosos y cobardes a ver si siguen encerrados y alimentando el pánico. A un virus político manipulador y mentiroso, mucho más, morirán de hambre, desempleo, depresión, delincuencia. Los siguientes tuits, la actriz criticó la falta de fe de la gente y continúa argumentando que el COVID es un virus creado para que la gente, para controlar a la gente. Hace meses, Pati Navidad dijo que los sismos eran ocasionados por el gobierno y los podían provocar a su conveniencia. Tú decías que era muy inteligente, Vero. Yo no diría cómo lo dije. En algún momento. Sí lo dijo. Pero yo creo que sí, siempre está comentando todo esto, habla de muchísimas cosas, pero siempre he dicho, si eres una figura pública, no tienes que saber de todo, ¿no? Evidentemente no sabe de todo, pero comenta de todo. Ese es el problema. Lo que pasa es que Pati trae este trip acerca de también como de los seres fuera de nuestro planeta. Alienígenas. Alienígenas. Qué bueno que son ellos, junto con el gobierno, los que están organizando todo esto. Entonces, ella dice que el COVID no existe. E incluso dio una declaración así de, vayan a los hospitales para que vean que eso no existe. No vayan. No, no vayan. Es que esta mujer es una ídolo de todo el país. No, no es tan ídolo, pero sí tiene muchos seguidores. Es una actriz que tiene popularidad. Exacto. Y entonces, pues, es peligroso hacer este tipo de declaraciones. Porque entonces, sí puedes hacer que la gente piense que está diciendo la verdad. También pasó con mi queridísimo, y lo amo y lo adoro, Miguel Bosé. Sí, claro. Entonces, de verdad, no saben a lo mejor la repercusión que puede tener, o sí la saben y piensan que tienen la verdad. Pero si no está documentado, la verdad es muy difícil creerles. Una cosa es, ok, tú habla de los ovnis y tú habla de los Illuminati, lo que tú quieres, pero cuando en tu país se están muriendo hasta la fecha 24 mil personas, no puedes jugarte porque puede caer en su responsabilidad una muerte, y con eso ya es grave. Es correcto. Y también dice que los alienígenas son los que tiraron la toalla femenina en aquella ocasión que se presentó, pero estamos investigando. El que no le está pasando nada bien es el cantante, actor y empresario Toño Maury. Recientemente dio a conocer que él y toda su familia están contagiados por COVID. A pesar de seguir las indicaciones de salubridad y de respetar la cuarentena, el actor detalló que en este momento se encuentra preocupado en su departamento en Miami. La familia pensó que era una gripa, y bueno, pues ya saben, así piensan que es una gripa fuerte, y se hicieron la prueba, resultaron positivos en COVID. Aseguró que los síntomas que ha presentado son pérdida del olfato, del sabor y mucho dolor de cuerpo y cabeza. Esperemos que se recuperen pronto él y su familia. Le recordemos que hace unas semanas Toño confirmó que él y su productora están fuera de la serie de Luis Miguel, pues ahora estar enfocado en una serie dedicada a los mariachis. ¿Quién pidió mariachi? Ojalá que se recuperen porque afortunadamente, por ejemplo, en mi caso he conocido gente cercana que dicen, nada más es como una gripa fuerte, en mi caso, pero se pueden complicar, ojalá que nos dé a todos como una gripa fuerte y ya no, pero... Y además hay algunos que tampoco les fue tan mal, pero luego es muy largo, ya se sienten bien y siguen dando positivo y positivo, ya van tres semanas encerradísimos y está cañón. Oigan, y cambiando de tema, dicen que las mujeres tenemos un sexto sentido y lo activamos cuando sentimos que algo no anda bien. Desarrollamos técnicas que nos permiten descubrir al susodicho, al cucaracho, como bien diría Jorge Lozano. Ahora, agarren sus redes y compartan con nosotros cuál de estos sextos sentidos tienen ustedes acerca de sus cucarachos. Así es. Ay, qué buena música te pusieron. Las redes sociales se pintan de colores para celebrar el orgullo gay. ¿Cuáles son los filtros y stickers de la bandera? Poncho de Nigris, el divertidísimo influencer Reggio, se dejará interrogar por nosotras, así que no se vaya, no se mueva. ¿Estás susto? Nomás acuérdate, Mariana, que traes falda. Sí, güey, ese es un pedo. A ratas va a estar así. Sí, sí. Si me da tiempo de ponerme el zapato, ya no. Ya no, ¿verdad? Bueno, así. Van paradas de pie. ¿Paradas de pie? No paradas de pie. Van paradas de pie. Ah, grandulona, con tacón yo en tenis. Bueno, ningún chile de la semana. Súbete al serio, tranquilo. Uno veinte. Es lo que mido, parece. Uno veinte. Traigo palomitas, comí palomitas, traigo en todos mis dientes. Si te escupo y sale algo. Asca. Ay, los amo con todo mi cerdo. Cuatro. Siete. Seis. Yo así me atlate que te lo sé. Cuatro. No tenemos ninguna denuncia. Las amo mucho. Son un par de taradas. Qué vergonzoso. No, qué bien la pasan, qué bien la disfrutan, ¿no? Jurábamos que se los veían una compota. Amor mío, ayer te extrañamos mucho, pero ya hoy te tenemos acá, pues yo así, mira, a lo que va. Chicas, ¿saben de qué van los expedientes del día de hoy? No. ¿Qué les parece si les traigo unos expedientes de susto? ¿Qué pasó? Híjole. Esa era de, hijo de, es karma, es karma, es karma, me paralicé. Era parte de. Se frició, se frició, así como que alateó. No lo voy a decir. Oigan, pues bueno, neta, hoy vamos a hablar de sustos. ¿Qué les parece? Mira, esta, a ver si a Mariamita le gusta. Me hubieran avisado porque yo casi, casi que iba a decir, ¡ay, hay alguien! Como los niños chiquitos. Pero bueno, pero no. Por eso estamos haciendo la plática, para distraer, para distraer. Ok, ok. Oigan, vamos a comenzar con esos expedientes de susto. ¿Qué les parece? Vamos a ver esto cuando estás en el baño bien concentrado y de repente te sale la llorona por detrás. ¡Ay, qué susto! ¡Ay, no, no! ¿Mientras no te salga la llorona por delante? No, pues ahí, quién sabe, si gritas o como gritas, ¿no? Exacto. Pero bueno, hablando de llorona y que te salga por delante, miren a este pobre hombre que le sacaron el pitón en el camino. ¿Cómo? Otra vez. No, no, lo hagan, me da algo, ¿eh? ¿Nunca te ponemos el pitón? No. ¿Te da a favor? De esos, no. Ok, ok, vamos a seguir, vamos a seguir. Ahora, hay uno que en verdad los papás de repente se hacen mucho bullying al hijo, ¿no? O a los amigos. Vamos a ver este que se llama Si te duermes, ¿te aguantas? ¿Cómo? ¡Está jalando! Es una madrina. Pero la mamá, qué mala, ¿no? Sí, güey, o sea, que le hubiera dado algo a su hijo, ándale, pero está chistosita. Pero como tú dices, no pasó nada, por eso lo subimos y lo disfrutamos, recuerda. Así es. Pero ese no me da gracia, ¿ya ves? Bueno, a ver, tenemos humores distintos. Ok, vamos a ver si con ese te convence. ¿Tú eres fanática de la realidad virtual? Sí, siempre. No. ¿Nunca has jugado realidad virtual? Ah, pero ya sé, ¿cuáles caídas? No, esa no es caída. Mira, vamos a ver esto. ¿Qué pasa cuando una mujer de más de 40 añitos se mete a lo que es la realidad virtual? Esto. Lo mejor estaba detrás de cámaras. ¿Vieron el brincazo que pegó el chupón? Sí, se me vio la cámara es porque saltó el chupón del susto. Mi hijo tiene ese visor. Un día lo voy a traer para que veamos a Mariana. Ahora, aquí hay una que yo encontré que yo dije, este es familiar de Marta o algo tiene que ver con Marta. ¿Por qué saben que Marta exhala y inhala y exhala y saca todo? Sí. Pues bueno, vean esto porque pongan mucha atención, en esta ocasión hay bromas que huelen mal. Si me hacen bromas, aguantan. Como diría Maldonado, ¿no? Ella relajó el... Relajó el esfinte. El esfinte. Oye, pero es que cuando pasa eso no cuenta porque se te caen, ¿no? Y si se caen, no cuentan. Exacto, es correctísimo. Bueno, chicas, pues yo me voy a seguir trabajando, voy a ver qué les traigo mañana, ¿va? Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro, ¿eh? Y bueno, a todos aquellos que piensen que los famosos son perfectos, ¿qué creen? Para nada. Son humanos igual que nosotros, también se echan sus gases y todo. ¿No me creen? Aquí está la prueba de famosos guapos y con alguno que otro defectito. Dale, Chant. Ellos viven rodeados de glamour. Visten las mejores marcas de diseñadores famosos. Vacacionan en los hoteles más lujosos del mundo. Pero... No se salvan de tener algunos defectitos físicos también. Pero estos famosos han demostrado que no existe ningún impedimento para lucir increíbles. Además, ser un poco diferente siempre nos hace únicos. Encabezando la lista, se encuentra el bombón de mujer Megan Fox, quien, a pesar de parecer perfecta, nació con una condición llamada brachidactilia. Se trata de una malformación genética que provoca que uno o más dedos de las manos o los pies sean más cortos que los demás. El popular integrante de la banda One Direction, Harry Styles, recientemente admitió padecer de politelia o pezones supernumerarios. En este caso, Styles contaba con el poco usual número de 4 pezones. Sí, el cantante tiene además de los normales, uno inferior izquierdo y uno más en el lado inferior derecho del torso. Styles no se avergüenza ni tantito. Aceptar su cuerpo con sus pequeñas o grandes diferencias es un ejemplo de amor propio. Algo tendremos que aprenderle al muchachito. Les voy a contar ahora del galán cubano Andy García que, aunque se vea tan perfecto, también tuvo su defectito. ¡Cómo no! Cuando nació, los médicos descubrieron un extraño... eh... bultito en su hombro derecho. Después de algunos exámenes, resultó que el bulto era nada más y nada menos que... un hermano gemelo que no llegó a desarrollarse como feto. Ok, y pues se le quedó ahí pegadito. La situación se remedió con una sencilla cirugía y Andy García navega como el perfecto galán que es. La naturaleza es bien caprichosa. A la actriz Halle Berry le dio una hermosa cara y un bello cuerpo, pero también le dio seis dedos en un pie. Ella declaró tener esta condición llamada polidactilia, pero también declaró que no tenía ninguna intención en operarse. ¿Pero qué creen? Más pronto, cae un hablador que un cojo. ¡Hija! En imágenes recientes se puede observar que el dedito ya no está. Y por último, pero no menos importante, el defecto de esta hermosa mujer es lo que le ha dado su originalidad. La modelo Chantelle Brown nació marcada por el vitíligo, que provoca la aparición de manchas más claras que el tono de piel natural. Ella sufrió acoso desde pequeña ya que le llamaban cebra y vaca. Afortunadamente, Chantelle logró encontrar la belleza en la diferencia y ahora es una de las modelos más aspiracionales. ¡Qué chulada! Y así es como llegamos al final de este recuento, mis chuladas. ¿Y ustedes? ¿Qué defectito tienen que comiencen desde hoy a Mars? Gracias, mi Chant. ¿Qué defecto tienes, Mariana? Ninguno. Claro. Marta. Tengo pies de manos, miren. Y no tengo un empacho en enseñarlos. Miren mis dedos largos. Perdón por el aroma. Tengo pies de manos, tengo la pata muy flaca, no tengo mucha pompa. No, no, no. Pero esos no son defectos. Pues sí, ¿no? ¿Puede alguien pensar? Eso es que era tu cuerpo. Yo quiero mi cuerpo. Estoy muy orgullosa. Pero no son defectos. O sea, tener un dedo extra o algo así. Exotic, no. Tengo ocho pezones. ¡Qué perra! ¡Qué perra la Marta! ¿Y tú? Podría haber tenido, pero no tengo. No, no, no tengo nada. Así nací. Sí, no. No, creo que no. O sea, defecto. Es que aparte, por ejemplo, si te da vitíligo, lo sientes como un defecto. No, es una experimentación de la piel. O sea, no es que tengas un defecto. Pero tener aquí a un hermano. Sí, sí, está muy chistoso. Un hermano encarnado. Bueno, raro, no chistoso. Oigan, ya dan algunos comentarios con respecto a... ¿En qué nos convertimos? Nos convertimos en una especie de mujer biónica cuando estamos celosos. A ver, las preguntas de redes, muchachos. Diego Basilio, yo soy muy bueno saber quién está engañando, incluso con sus relaciones. O sea, saben muy bien si le están mintiendo. Claudia Love, la mentira se huele, se siente. Un abrazo con mucho cariño, chulada. Ahora, sí, es cierto, Claudia. Eder Figueroa, cuando una persona miente, se nota en sus ojos. El brillo ya no es el mismo. Saludos a las chuladas, chale. Ahora, ahora, Zúñiga, el sexto sentido de la mujer. Algo te dice y casi nunca fallas, fíjate. Es correcto. Royce, Erika Reyes, la infidelidad se siente en todos sentidos. Es algo que no se puede ocultar. Es como una enfermedad. Sí, sí, se siente ahí. Oigan, y bueno, pues nos convertimos justo en biónicas cuando se trata de agudizar los sentidos. Y para descubrir el engaño, hasta se nos voltean los ojos. Vean esto. Es como cuando yo digo que estás oyendo una conversación, incluso ponemos cara de oreja, que es como... No, pero tú se haces los ojos un poco así. Yo hago como así. Ay, 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 esa sin efecto. Es sin efecto. No es sin efecto, solo estoy viendo el celular. No, es sin efecto. Oigan, ¿y se acuerdan de la mujer biónica? Era una serie de por ahí de los años 70, yo no había nacido. Pero protagoniza... En los 60s, no. Protagonizada por Lindsay Bagner. ¿Se acuerdan? Sí, como no. Bueno, pues igualito le hacemos cuando olemos o escuchamos que nos están mintiendo. Les ha tocado ser esa mujer que sospecha que su pareja la está engañando. Y traen ustedes las antenitas bien paradas. Sí, claro. ¿Sí? Pues es que no. No me ha tocado así. Me ha tocado cosas de noves, algún hitos, pero pues no, soy bastante relajada. No ando así checando. Yo me acuerdo de una que dije, este está muy sospechoso porque me veía y guardaba el celular. Sí, eso sí, es típica. Y dice, güey, ¿qué es? ¿Estoy tonta o qué? Sí. Y este, y ya. Y te dijo... Y en efecto. ¿Y sí? Sí, 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 yo también y espié el celular y apunté unos números y hablé y me cacharon. Ay, Mariana, nunca lo hubiera creído de ti. No, sí, sí. Pero no, ya si creen que le están perdiendo, ya mejor ni busquen. Bueno, cada una contará una anécdota para saber cómo reaccionarían ante los hechos, ¿ok? Muy bien. Entonces, Martita, te toca actuar. Vaya al set, por favor. Ok. Marta, al set. Yo le voy a decir a Marta que tiene que actuar. ¿Estás lista? Lista, maestra. Vámonos. Dice, Martita, la situación es así. Tu computadora no tiene pila y te urge mandar un mail a la productora de Quechulafa. Inocentemente, abres la de tu pareja. Y bueno, porque deduce su contraseña porque eres muy lista, Marta. Mientras tú estás enviando el mail, entra un mensaje coqueto de una mujer que no eres tú, con una foto bastante cachorra. ¿Qué harías, Marta? Tú no eres esa. Ah, tiene un fierro casualmente al lado. Está muy enoja. ¡Ah, no! Te suelta el fierro. ¿Se va? ¿No te gasificaste, Guzmán? Sí. Porque sí, mira. ¿Les llegó? Sí. Ya está. Gracias, Guzmán. Gracias. Pero es que sí lo doblé, de verdad. Está muy pesado. Muy bien. La que sigue. Mariana, actúa. Ok. Mariana, actúa. Pásale por acá, Marta, por favor. Ay, perdóneme. ¿Estás viendo y no ves? Estoy viendo y no veo. Ok. ¿Estás lista, Mariana? Lo que sí se ve es tu tinglada ahí. Bueno, es mi locker. Oye, yo no sé actuar. No importa. Ay, qué raro. Mariana, escucha la situación, ¿ok? Mariana, escucha con atención. Mariana, puta, atención. Ok, estás cenando con tu pareja, que siempre lleva dos teléfonos. A ver si le pusieron Martín y no se encabó. Recibe, escucha. Ya. Escucha al narrador. Recibe una llamada de un asunto de trabajo y te ofrece disculpas por levantarse de la mesa y tomarla aparte. De pronto, en el teléfono que olvidó, entra un mensaje de una tal Paula. ¿Qué? Que dice, ¿a qué hora terminas con la aburrida de Mariana? Ya preparé el jacuzzi y el vino y se está diciendo. Cuando él... ¡Aquírate! Y se esperó cuando regresaba a la mesa. Véganse. No, no. No se esperó. Déjalo que entre. Entonces él entró así. Es que no quería ser tan grande. Regresa a la mesa. Ay, mi amor, ¿qué pasó? Eso. Ay, se quitó. Maldito. Maldito, te toca. Ya, yo me actúo. Ok, ¿vas? Oye, estúpida. Estás aliseta, Verónica. Aquí dice así. Tu pareja y tú trabajan en el mismo lugar. Tú estás revisando unos documentos importantes y necesitas que él los firme. Tocas a la puerta de su oficina y la secretaria te dice que está ocupado con una mujer que no conoce. Pero la secretaria, que es Mariana... ¿Que no tendría que estar aquí, Mariana? Sí, Mariana, por favor. Mariana, me estás diciendo que me cambié. Me está tirando. No puede ser. A ver, me está... Pues es que voy, está muy difícil. Me está tirando, me está tirando el negocio. Ok, entonces la secretaria... Entonces yo llego y te hago. A ver, vuelvo a empezar, ¿están de acuerdo? Sí, es que estuvo racha, me tomé estas mierdas. Tu pareja y tú trabajan en el mismo lugar. Tú estás revisando unos documentos importantes y necesitas que él los firme. Tocas a la puerta de su oficina y la secretaria te dice que está ocupado con una mujer que no conoce, pero la secretaria te quiere tanto que te hace ojos de... Te están cuerneando. ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué haces? No tengo muchos poderes, pero... Eran de metal. El poder del papel. Ya. Es el poder del papel. La mejor parte era mojar al hombre. Sí, caray, era la mía y no. Es que pensé que... No es por nada, pero... Y te mojé a ti, Martín, perdón. No es por nada, pero creo que lo que mejor salió fue el fierro, ¿eh? Porque me costó mucho trabajo doblarlo. Mi parte favorita fuiste tú. ¿Fue el fierro? Sí, el fierro. Mi parte favorita fue Verónica. Y no es Omar. Verónica no pudiendo romper las hojas porque estaban mojadas. Bueno, y para que nada de esto suceda, les vamos a compartir algunas técnicas para estar a las vivas. Muchachos, ayúdenme a contar, compañeros. Y vamos con el número... ¡Uno! Se baña en momentos que ni alcazo. Se está metiendo a la regadera, sospechosamente, a contestarle, ¿no? Y ese güey ni se bañaba tanto. Pero ahorita sí por el COVID. No. Ah, ok. Vamos con el número... ¡Dos! No sabe qué contestar o no concuerdan sus historias. Exacto. ¿No? En esta cuestión así de, ¿dónde andabas? Es que fui a la... Pero no había sido ya... Sí, pero se me olvidó la cartera y tengo que regresar. Son pésimos mintiendo, ¿eh? Sí, pésimos. Ahora, tres... Perdón, número... ¡Tres! Se pone a la defensiva. Ah, o sea, si me estás preguntando es porque seguro tú haces eso. No, porque yo, tranquilo, ¿qué? O sea, te la voltean. Mal pensada. Oye, a mí me explicaron una... Rapidísimo. O sea, sí es pie, porque vi unas fotos, entonces... Y entonces se indignó y me dijo que yo era una... ¿Qué? Que estaba cometiendo un delito. Y entonces me la volteo y ya me tengo que quedar callada. Es que si eres una delincuente. ¿Saben qué? No puede ser. No puede ser. Vamos con la número... ¡Fuatro! Ay, de pronto tiene muchas juntas en el trabajo. ¿De ombligos? Y está en home office. No, es cierto. De ombligos. ¿De ombligos? ¿Te trabaja mucho? Ay, sospe. O, ¿saben? Ahí tengo otra que no está ahí, pero cuando se perfuma de más. Sí. Ah. Ahí está con la número... ¡Cinco! ¿Quieres salir a todos lados, pero solo? No, mi amor, tú aquí quédate hurta, muy rápido. ¿Para qué te mueves? Muy rápido. Ahí les va. Y bueno, por supuesto, antes de acusar sin fundamentos, asegúrate que está de verdad pasando algo. No la vayas a cajetear. Sí. Ahora sí. Sí, porque luego te vuelves en novia. Y ya está con nosotros el bizcocho de Monterrey, mi paisano. ¡Echale cabina! ¿Lo oyes? ¿Cómo es ese gritito, mi Poncho? ¡Ya llegó! ¡Y ya llegó! ¡Y ya llegó un pop-pop! ¡Oye! ¡Poncho Benigris, bienvenido a qué chulada! ¡Bienvenido! Mira, yo salgo así, mira. Sí, ¿por qué no me veo como Mike Walsowski? Ahí estoy. Oye, ¿qué dientes tan hermosos? Muchas gracias por invitarme. Vean nada más esa sonrisa. Muchas gracias, ya sabes. De agencia, papá, ¿eh? Para iluminar... La cara es de agencia, dice Poncho. Para iluminar el camino de los demás, con la sonrisa, papá. Oye, Poncho, mira, ya ahora sí que eres cliente regular de qué importa. Y ahora ya faltabas aquí en qué chulada. Poncho. Sí, ya que me empiecen a apagar ahí los de imagen, ¿eh? Ya que me contraten. No, fórmate, papacito, fórmate. Que me contraten, oye. Me da mucho gusto que me hayan hablado, que se hayan comunicado conmigo. Un saludo a todos ahí en el estudio. Y a ver, ¿de qué vamos a cotorrear? A ver, ¿de entrada, Poncho? Ya sabes que quitamos carta abierta. Sí, de entrada, eres un compa que tiene muchas vidas en una sola. O sea, has sido modelo, actor, conductor, cantante, futbolista, empresario, influencer, o sea... Político. Político. Político, domador de tígeres. ¿Qué nos depara la política? Domador de tígeres. Es que te voy a decir una cosa, es bien importante ver eso y aprovecharlo. Nada más tenemos una vida, hay que hacer todo. Hagan todo. Nada más es esta, hay que hacer todo. Ay, no más es con esa, me conformo, si no más es esta, está muy bien. Llevámonos por etapas, mi querido Poncho. ¿Cuál de todas estas profesiones es la que más te apasiona? De todas las que ya mencionamos. La que más me apasiona es mi familia, pero no sé si sea una profesión o sea algo nato, pero de todo lo que he hecho, me gusta el entretenimiento, me gusta estar en conexión con la gente, pero es que en realidad no estudié para hacer nada de todas las cosas que hago. O sea, voy a seguir cambiando y voy a seguir cambiando para conocer más cosas y ampliar esta onda de la mente y evolucionar. No sé cuál, porque la neta no soy cantante, pero están pegando las canciones. Ay, pero te salen revienes a de tazos o qué, ahí la amo. ¿De tazos o qué? Es más, un día le mandé a Poncho ese video, iba yo por la calle y en un restaurante, unas chamaquitas cantando. ¿Te acuerdas, Poncho? Sí, en medio de la pandemia. Esa rola es hit, hit, hit y me la paró un poco la pandemia porque estaba saliendo apenas y ya llegó a 6 millones de reproducciones, 7 millones y me la paró la pandemia. Fue como la tusa que la paró la pandemia y ching, eso es donde que dices, ching, ya la había pegado, pero bueno, armamos otra. De hecho, mañana vamos a quitarnos a armar otra. Es que eso hace Poncho de Nigris, o sea, de veras que no paras, o sea, es increíble cómo estás, ya acabas una cosa y arrancas otra y son un hitazo todas. Pues es que si paras, pues haz de cuenta que te empiezas a oxidar y ya no evolucionas y la gente quiere constante cambio, 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 porque si no, este, te quedas con un hit y ya te la creíste y no, tienes que estarle dando contenido a la gente. Es como el programa de ustedes, todos los días tienen, este, nuevas, este, nuevas cosas que vienen siendo, nuevas, nuevas cosas que sacan, nuevas secciones. Nuevas secciones, dinámicas, juegos, ocurrencias, burling, 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 burling. Hay que, hay que, sí, la madriada es bien importante, la madriada es parte de la vida del mexicano, entonces no hay que dejarla. La madriada es parte de la vida. La madriada es parte de la vida. Vamos a decirte algunas situaciones, Poncho, en las que te puedas encontrar tú y nos dice si son dignas de merecer tazos o qué. Ok. Ok. Pero yo digo que con todo y el ahhh, no? Sí, 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 todo completo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La, a ver, a ver, a ver, a ver. La, a ver, a ver. La número uno es, que le tire la onda a tu esposa enfrente de ti. Ahhhh. Putazos o qué? Putazos, sí. Putazos o qué? Putazos, sí. Putazos o qué? Muy bien. Va, número dos, más Mariana. Bueno, depende. Depende. Si son como diez, siete vatos, obviamente. Ah, pues si no eres bien. Sí, sí. No me dicen el pendiente. Que te vayas una vez a la semana con tus amigos. O sea, para que ella, no? ¿Cómo que? Pues esa es la pregunta. Que te vayas una vez a la semana con tus amigos. Eso que está perfecto. No, yo siempre, eso siempre, siempre lo hago. Genera. Eso, por salud mental y por terapia, tienen que irse una vez a la semana con sus amigos, agarrar el pedo, agarrar la fiesta. Hombres y mujeres. Estoy de acuerdo. Pero Marcela, ¿qué opina? Pero con Marcela, eso te genera ahhh o no? Muchos, siempre. O sea, es una constante pelea por eso mismo, pero no lo voy a dejar de hacer nunca. ¿Y si ella se va? O sea, lo voy a seguir haciendo. ¿Y ella se va con sus amigos? ¿Tú se la armás? No, yo quiero que se vaya. ¡Ay! A ver, la cuatro más. O sea, bien. A ver, ¿qué onda? O sea, bien, para que te distraes y vienes con otras ganas y con otra onda. Para que se ore un rato. Te oreas tantito y en cuarentena más. Exacto. A ver, mi querido Poncho, que un amigo abuse de tu confianza. Ahhh. No a, o sea, no serían los madrasos. No putazos. Simplemente, no, no. Ah, ¿se pueden decir putazos? No putazos. Simplemente, este, lo bloqueo, lo bloqueo de mi vida para siempre y ya nada más. O sea, ni te ensucias las manos. No, no, claro que no, no. Ahí nada más son bloqueos y de lejos, ya no lo vuelves a acercar a tu vida para nada. Bien. Hablando de bloquear, ¿que los haters opinen de tu vida personal? No, gracias. Muy agradecido. Muy agradecido, muy agradecido. No hay nada. No, al contrario, imagínate, me hubiera vuelto loco si estuviera peleándome con los haters. Sí. No, este, son parte, son parte de los haters de todo esto, del proceso, de todo el crecimiento. Hace cuenta que existe el bien y el mal y a los haters los calientan, y ellos también te hacen mucha publicidad porque hablan mucho de ti con los haters. Entonces, hay gente que ni siquiera te conoce porque les caes muy mal. Y entonces, los mismos haters, los haters hacen que te conozcan porque llegues a ese tipo de público que no es compatible contigo. Pues la verdad, a nosotros nos caes muy bien. Bienvenidos a todos los haters. Nos caes la que te viene. Oye, Poncho, ¿y qué te genera que la gente salga a la calle sin tapabocas? ¡Ah! 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 Pero de lejitos, unos vayan a contagiar. Ok. Oye, hoy, por ejemplo, estaba en la calle y veo un güey que traía el tapabocas aquí y le digo, ¿y cómo sigues de tu papada? ¡Ah! ¡Ah! Oye, y aparte, yo me acuerdo que me mandaste ese video, Vero, que estaban los chavos cantando en un restaurante cuando estaba la pandemia que debería de haber estado todo cerrado y nadie traía nada y no lo quisiste subir. Te dije, súbelo. Me dijiste, no, no lo voy a subir porque, pues, andan todos sin cubrebocas y nada. Así es. Bueno, pues, ¿qué es? Ah, seguimos con los huevos. Ajá. Correcto. Venga, Mariana. ¿Te la dices? ¿Está bien? Son preguntas con huevos y las tienes que contestar igual. ¿Ok? Ah, ok. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, ahí te va. Ahí va Mariana. Ahí te va Mariana con una pregunta. Venga, Mariana. ¿Es buena, Marcela, para cacharte en alguna mentira? Sí, no, es la inteligencia organizada. Es la inteligencia organizada. Ella sabe todo. Haz de cuenta que se quedó. La CIA, el FBI, todos juntos. Es estúpidos. Oye, ¿eres celoso con Marcela? Sí, a veces. Ay, sí. Ay, a veces. Es un porro. Es un porro. Es un porro de vieja, ¿cómo no? No, pero es que, pero no, es que, es que quiero que salga y disfrute, pero a veces la raza se puede pasar delante y tengo que andar al tío nada más. Pues es que sí, es una chulada, pues, ¿cómo no? Sí. Sí. Muy hermosa. A ver, Poncho, ¿alguna pareja te fue infiel? No, que yo sepa no, ¿eh? No, pues es que, es que también, o sea, es que, a ver, no sale, ¿verdad? No sale en la pantalla. Es que, mira, perfil. Ay, 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 ay. Mira, ahí te va, ahí te va. Perfil italiano. Perfil italiano, buen cotorreo, buena vibra. Ya hasta ahorita cayeron los billetes después de toda la vida. Y bueno, somos extremidades grandes, vean, 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 vean. Ay, 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 ay. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Para qué le buscan en otro lado? A ver, el pie es el importante. Quiero ver un pie. El pie es gigante, el pie es gigante. Ay, ay, ay. La parte está en bata. ¿Estás en bata? A ver, levántate. No, no, ya. Ok, espérate. No, no se ve nada, no se ve nada. No, espérate. Total, ya solo para mujeres, en qué chulada. Oye, Poncho. Con el gorro de pie. Te volverías a casar con Marcela, dices. ¿Y aquí? Híjole, qué pregunta tan difícil. Yo no me volvería a casar nunca. Yo tampoco. El que se casa por segunda vez se lo merece. Exacto. Pues es una pendejada volverte a casar. Es correcto, es correcto. Tenemos un huevo más, Poncho, un huevo más. Gracias. ¿Qué onda esto? Creo que la pregunta Mariana. ¿Qué onda con la tigresa? Pues nada, fue en su momento un aprendizaje, una onda publicitaria que me funcionó muy bien. Claro. Me funcionó muy bien, pero nada que ver. La veía con mi abuelita y nunca tuve las ganas ni la fuerza ni pues nada. Ni la mala intención. O sea, no me atrevía, no había nada. Eso. Oye, ¿puedo hacer otra o ya acabamos de preguntas? A ver. Otra, otra. Échala, échala. ¿Que si Marcela es celosa contigo? Ah, Marcela, que si es celosa conmigo, es que ya llegó aquí con cara de asesina. Llegó aquí con cara de asesina. Marcela no es celosa, Marcela no es celosa, Marcela es celosísima, tiene un miedo a perderme increíble, impresionante. Marcela, y es la verdad, Marcela, tienes un miedo a perderme y me ha encontrado otro Poncho de Nibis en tu vida, es la verdad. Mira, no más se va a dejar a dormir en el baño. No más porque traes audífonos y no nos puede oír, pero nosotras apoyamos a Marcela. Ah, es que no puedo oír. A ver, ¿quién nos va a saludar? Ándale. ¡Hola, Marcela! Marcela Duro. Pero a mí sí me voy. No, güey, cuídala porque ese bizcocho no se encuentra en todos lados y que te aguante No está fácil, ¿no? Más, fíjate. Sí, por eso ya le voy a hacer otros dos hijos para que tenga, tenemos cuatro y ahora sí, ya. Le voy a hacer hijos así o más de Monterrey este. Oye, aguantas más asos, ¿o qué? ¿Aguantas más? Sí, dale, dale. Ok, entonces no te muevas de ahí con tu batita así bien hermoso porque ahorita regresamos a ver, ¿cómo es el baile, Poncho? ¿Cómo es? El de la cobra. El de la cobra, es el challenge. Ese challenge fue muy famoso en su tiempo, es que como que tienen un cierto tiempo de vida. ¿Cómo es? Siento una sensación extraña en el hombro, lo pecho palomo y siento que me sobro, mirada penetrante y cara tirachopo, se me quedan viendo y eso yo lo noto. Ya está, un perro me anda correteando. Todo eso me pasó, todo eso lo contaba en mis historias en Instagram para que nos sigan ahí en las redes sociales y haz de cuenta que la mirada penetrante, pues cuando llegas a un antro y que tienes que, la mirada es autora, penetrante. Y la cara tirachopo, esa es la que llevamos de agencia, pues la cara siempre, la actitud es como una llanta punchada, si no la cambias no vas a llegar muy lejos, es que tienes que andar siempre al cielo, pecho palomo, cara en alto. Pero sigo sin saber lo de la cara tirachopo, o sea, aunque venga de agencia. La cara tirachopo, haz de cuenta que vas en una plaza caminando, o sea, en las plazas como se acostumbraba antes. Con atención, Mariana. Y pues vas, vas a comprar un helado, ¿no? Las chavitas van a comprar un helado, te ven y se les cae el chopo, de la impresión. Ay, tirachopo. Ah, tirachopo. O sea, es de... La cara tirachopo, o sea, te voltean a ver y se... es como de rancho. ¿Entendiste, Mariana? Oye, te voy a decir una cosa, vimos el Tacón Challenge, y la verdad estuvimos aquí votando, ¿a quién le robaste los zapatos, a Marcela o ya eran tuyos? No, 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 Marcela es patona, pero tenía varios, varios, varios zapatos, y le dije, ¿cuáles ya te voy a destruir? Dime, ¿cuáles te puedo destruir? Porque no me cabe la pata. Y agarré unos, ahí más o menos, vente, ven, ven, Puchito, ven. Agarré unos grandes y los troné, y lo ensayé tres veces y salió, ¿eh? Naciste pal tacón. Está buenísimo. Quiero que sepas, ¿no? Es la primera vez que joteo en toda mi vida. Pues, ¿tienes un gran futuro? No le tengas miedo al temor. Oye, Pucho. Es que fíjate, en las redes sociales me tachan de homofóbico, de misógino, de que maltrata a los menores, de todo. Entonces, como me tachaban de homofóbico, dije, bueno, pues me voy a poner unos tacones ya para que se le bajen a esa onda. No tengo nada en contra de nadie. Yo me la paso bien conmigo mismo y yo soy feliz. Estoy echando de madre. Ya, pares, agarraste el gusto, qué mejor. Ajá. Ya le estoy agarrando el gusto, chingada. Ya después de los 45 no voy a hacer que me guste que me reempujen ahí algo. Mira, ¿quién es uno para juzgar? Nadie. Nadie. Aquí no juzgamos y celebramos la diversidad de gustos. Oye, ¿y qué es peor, el encierro en Big Brother o el encierro en cuarentena con Marcela? Sé honesto. Eh, la neta, el encierro en cuarentena es peor porque no tienes actividades. En Big Brother nos ponían un chorro de actividades. No es porque sea con Marcela, no la hagan así. Es porque las actividades. No, yo me la paso con madre y con mis hijos aquí, pero en Big Brother nos ponían muchas actividades. Mira cómo era. Mira, esos rayitos no los tenía ni el sol, desgraciado. Sígate que me oscureció el cabello. Siempre de niño fui más rubio y luego se me fue oscureciendo el cabello. Ya, te di con tus papeles de aluminio, no seas payaso. Sí, ¿verdad? Sí me los ponía. Sí me los ponía, claro que sí, me veía. O sea, no sé por qué lo hacía, no entiendo. Pero bueno, tenía 24 años. Vean la piel que tenía, chinga madre. No, no, perdón, pero no vamos a volver a llegar. Ay, cálmate, vean la piel que tenía. Tírate al piso de mi gris, cálmate. Te gusta una luz espectacular, te ves bien, lo sabes. No, pero ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. No, bueno, pero así es la vida misma. O sea, pregúntaselo a la tigresa. Pues sí, la tigresa. Oye. A la tigresa yo creo que ya no se va a mover, ¿no? Cállate. No, hombre, claro que sí, te van a bulear. Pues tú, tú empezaste, tú empezaste. Gracias, poncho, tienes toda la razón. Esta empieza y luego se patina hasta... Sí, sí, luego me la tiraste, van a bulear. Ya, pues. Oye, venga de infierno a estar con ellas dos. Todos los días es lo mismo, pero la que bulean es amigo. Sí, no. Yo no hablo así. Oye, te vamos a compartir la frase de la abuela nomás antes de que nos vayamos. Ahí te va lo que dice la abuela de Mariana. Y dice, el hombre mujeriego no cambia, solo toma vacaciones. ¿Tienes alguna frase tú, Poncho? Bueno, yo ya tengo una vacación muy larga. ¿Alguna frase tuya que tienes muchísimas? Nos quedan 30 segundos. Pues nada más que el éxito es como los pedos. La gente se molesta cuando no es suyo. ¡Ah! Es importante. Hacha de mi triste queremos. Gracias por tanto. Gracias a todos. Saludos a toda la familia, Poncho. Gracias. Gracias, buena vibra. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!